...en esa comuna y se encuentra Dani Linares que nos informa de lo que está ocurriendo hasta ahora. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día en el Colegio Lenca Franloiche, donde un grupo de jóvenes decidió bloquear el ingreso al establecimiento cuando gran parte de los estudiantes ya habían ingresado para poder rendir la PSU, esta segunda jornada de rendición, y que ha quedado en suspensión por ahora este proceso. Los estudiantes que lograron entrar al colegio todavía no han iniciado la prueba, y afuera todavía quedó gente que no logró ingresar, mientras que personal de fuerzas especiales está trabajando en el lugar, tratando de despejar el frontis del colegio, la línea de ingresos, es el lugar... Escúcheme un poquito. Eso logran estos estudios con estas actitudes, y también no es un buen sistema, pero no es para eso. Ahí tienen una niñita llorando porque no puede entrar y está desesperada. ¿En su caso su hijo logró entrar? No, no ha logrado entrar. Es ella la que está llorando. Ese momento de desesperación, de angustia, que vienen apoderados también jóvenes, que lamentablemente están viendo complicado su proceso. Ustedes ven en imágenes del actual policial, que es bastante complejo en esta calle, donde es poco el espacio, y se mezclan también los jóvenes con los estudiantes para poder impedir la detención de los adultos en primera instancia, que es lo que está tratando de retirar carabineros del lugar. Rápidamente comienzan a tratar de despejar esta situación. Sin embargo, ustedes ven que la situación se hace cada vez más compleja para el personal policial en el lugar, y también para quienes están esperando una pronta solución de lo que está ocurriendo a esta hora. llantos de muchos jóvenes preocupados, muchos de ellos, por esta situación. Ya es el segundo día que están envueltos en este tema. La PSU que los viene arrastrando ya durante todo un año, que se ha aplazado en dos oportunidades, pero que todavía no se logra concretar de buena manera. Veremos qué pasa con este colegio en particular, si se suma a esta reposición de la prueba ya para un día más adelante, que se desuncie una nueva fecha, o que se pueda regularizar dentro de las próximas horas a que ellos comiencen más tarde, no solamente las nueve de la mañana, como estaba pactado, pero que comiencen un poco más tarde para poder rendir efectivamente la prueba de selección universitaria durante esta jornada, los dos test que están programados para esta jornada, pero considerando la situación que hay en el exterior, muy difícilmente los estudiantes que están adentro puedan realizar la prueba y tampoco se les va a permitir el ingreso a los que están esperando poder sumarse al espacio. Ahí vemos uno de los funcionarios, entiendo, del colegio, se está acercando a Carabineros para entender, vamos a ver qué decisión se va a tomar respecto al ingreso. Vamos a acercar un poquito. Vamos a acercar un poquito para acá. Vamos a escuchar un poquito, a ver. Perfecto, no hay problema, no retiramos, no retiramos. Y Karen nos está sacando para que puedan entregarle esta información. Entendemos que ella es una de las responsables del establecimiento, de la toma de la prueba en este lugar. Veremos la determinación que se va a tomar también para los próximos minutos con los estudiantes que están adentro. Mira, Gonzalo, si puedes entrar un poco atrás arriba. Jóvenes que ya lograron ingresar, pero están ahí esperando ver qué se puede realizar, qué va a pasar con su PSU durante esta jornada. Vamos a tener ahí los antecedentes en algunos minutos más. Una vez que ya se pueda calmar la situación de alguna manera, vamos a movernos un poquito para que Carabineros esté moviendo los vehículos para que podamos nosotros trabajar y ellos también de buena manera. A ver si podemos tener mayores reacciones de lo que está ocurriendo aquí a esta hora con personas ya detenidas dentro de los carros policiales. Al menos yo contabilicé tres personas. Veremos cuál va a ser también el balance final de Carabineros tras su operativo en este lugar. Lo cierto es que al menos aquí en la Comuna de Ñuva, en este establecimiento, no se está realizando la prueba de selección universitaria. Por al menos por ahora está completamente suspendida. Veremos cuál va a ser también la determinación final, si se va a reprogramar para un día siguiente o, derechamente, lo van a poder hacer hoy más tarde. Eso va a tener que ver con la programación que realice y la determinación que tome el mismo Denver. En caso, en torno a lo que significa el entorno de este colegio, que es calle Glorinda-Wilchows, que da hacia Simón Bolívar, está el tránsito completamente cortado. En ambos sentidos se para el actuar policial, además de toda la gente que está postada en la calle, impide el paso vehicular de cualquier vehículo que pueda transitar por esta zona. Quería preguntarte, no sé si tú pudiste más o menos ver la cantidad de gente que llegó a manifestarse, interrumpir a los alumnos que estaban rindiendo esta PSU, o iban a rendir la PSU, recordemos hoy día, de matemáticas a las 9 de la mañana. ¿Son cuántos? ¿50? ¿Son 100 personas? ¿O son mucho menos? No, es un grupo menor, pero difícil contabilizarlos en medio de las personas que efectivamente quieren ingresar al colegio. Ahí están todos reunidos en el mismo sector, pero es un grupo minoritario, no es un grupo de una gran cantidad de personas. Algunas sí vienen acompañados con adultos, algunos de ellos, vimos a varios adultos detenidos en medio de esta manifestación, por ende es un grupo que está acompañado de alguna manera, pero no es mayoritario en comparativa a toda la gente que va a rendir la prueba en este lugar. Ahí vemos también que están manifestándose, ahí están llegados fuerzas especiales a este colegio ubicado en la Comunidad de Ñuñoa, Lenca Franuliche, donde hasta esta hora la prueba ha sido suspendida, luego de que llegó un grupo, tal como lo decía Daniel Linares, ahí en el sector, a manifestarse, jóvenes, acompañados por adultos, que han impedido a otros estudiantes poder realizar esta prueba de matemática, que debía comenzar a eso de las 9 de la mañana, hasta ahora ha sido suspendida, no sabemos por cuánto rato o si va a ser suspendida durante el resto de la jornada. Dani, escuchemos ahí. A ver, ella está en un acto de libre conciencia acá. O sea, ella si viene acá, la viene a dar. Ellos si vienen acá, vienen a manifestarse. Cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero impedir, creo... O sea, a ver, impedir ambas cosas para mí y atenta contra la libertad. Una de expresión y otra de acceder a una prueba que sí o sí la está dando la mayoría del país. No puedo dejar a mi hija fuera de esto. O sea, creo que esa es la conciencia que ella tiene. Ella apoya el movimiento. Yo también lo apoyo. Soy profesora. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? María Antonieta. María Antonieta, muchísimas gracias. ¿En circunstancias te gustaría que la prueba la diera otro día, en otra oportunidad, considerando ya todo el estrés que ha sumado en estos días? Mira, en el caso particular de mi hija, no. Ella no está estresada. Está como bien segura de lo que viene a rendir. Pero el caso es particular de cada uno. No te podría hablar por el resto. Ya. Leí una de las testimonios de apoderados en particular que están acompañando a sus hijos preocupados. Muchos de ellos decidieron sumarse a este proceso en este año por la inseguridad que ellos prevedían podía existir para sus hijos en la posibilidad que pudiera existir de no dar la prueba específicamente que se ha dado también en algunos establecimientos. El último balance del DEMRA en la jornada de ayer habla de 67 colegios suspendidos del proceso que no van a continuar en la jornada de hoy y ayer tampoco lo hicieron por la tarde. Por ende, era importante al menos para ellos acompañarlos, poder darles algún grado de contención en una prueba que sabemos genera un estrés importante no solamente en los estudiantes sino que en todas las familias el ingreso a la educación superior y que marca también un cambio en torno al nivel de estudio hay un esfuerzo económico detrás también de los apoderados y eso va sumando una carga emotiva para todos quienes van a rendir la prueba y en estas circunstancias el hecho sin duda genera aún mayor complicaciones para los estudiantes que en este caso con una manifestación ven coartada la posibilidad de rendir la PSU. Claro, y recordemos que las postulaciones a las universidades comienzan el 28 de enero ese plazo se extiende hasta el 31 del mismo mes por eso es importante que esto se termine lo antes posible para que también lleguen los plazos para poder también comenzar sus carreras en las universidades estaremos volviendo contigo Dani en cualquier momento y vamos a retomar la conversación acá con Carolina Leitado alcaldesa de la comunidad de Peña.